Entre ellas todas las flores A la izquierda la amapola Y yo le cojo mis dolores Dolores Lolita Lola Y yo, y yo cojo mis dolores Que la flora es perfumada Dolores Lolita Lola Poropom, 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 poropomberon Porón, poró, 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 pompero Porón, poró, 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 pombo Abajo del puente Retumba, retumba, retumba Ah, 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 ah Porón, poró, 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 pompero Porón, poró, 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 pompero Porón, poró, poró, pombo Porón, poró, pombo Porón, poró, poró, pompero Porón, poró, poró, pompero Porón, poró, poró, pombo Porón, poró, pombo